El proyecto Educarte se inicia en 2005. Este consiste en un trabajo en red entre universidad, escuelas y centro de arte de la PANEL. Educarte parte de la necesidad de que las escuelas y los centros de formación concreten sus procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con la comunidad y con los recursos que estos nos proporcionan. Es durante la práctica de este trabajo en red que desde el Servicio Educativo del Centro de Arte se gesta la necesidad de investigar e escribir sobre esta acción con la finalidad de mejorar nuestra práctica a partir de la investigación. Así, nuestro trabajo desde un recurso comunitario no se queda en la acción por la acción, sino que se investiga desde el mismo trabajo en red conjuntamente con el resto de agentes que participan. Los docentes y otros profesionales que han analizado su práctica a través de la investigación hacen la devolución a los alumnos de todo este proceso interactivo y colaborativo a través de los artículos científicos que han escrito. Este hecho hace que nosotros, los alumnos, desarrollemos un sentimiento de pertinencia a las dinámicas de mejora de la práctica docente de nuestros profesores, de manera que también acaban por despertarnos lo que Stenhouse llama el apetito del arte. Y es que según este autor, el docente es un artista desde el punto en que se convierte en investigador de su propia práctica. Así, el hecho de reconocernos en las investigaciones de nuestros docentes nos despierta la necesidad de cambio, de mejora, de manera que lo que hemos vivido como acción desde el rol de alumnos más tarde nos sirve para iniciar nuestra experiencia como investigadores. La investigación que presentamos se concreta en la formación de maestros en la Universidad de Lleida, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Nuestro foco de interés es centrarnos en qué modelos los futuros maestros ponen en juego cuando van a hacer de maestros. Sharp y Green son dos autores que nos alertan de que los modelos que ponemos en juego cuando hacemos de maestros están más influenciados por los modelos que hemos tenido como alumnos que por aquellos que hemos podido aprender durante la formación. A no ser que en dicha formación tomamos conciencia de ellos, los deconstruyamos y seamos capaces de desarrollar estrategias a fin de reconstruirlos. Nos preguntamos si a nivel, en el campo educativo, todo el mundo estaría de acuerdo en la necesidad de realizar cambios, ¿por qué en la práctica cuesta tanto de ver estos cambios concretados y desarrollados? Para ello, llevamos 20 años trabajando en formación de maestros y desde hace 5 y en el marco del trabajo en red con el Centro de Arte La Panera hemos incorporado en nuestra docencia el aprendizaje a través del arte. ¿Por qué a través del arte? Porque basándonos en los Sullivan, el arte es posibilitador. El arte permite relaciones posibles, permite abrir campos nuevos, permite abrir miradas. Todo ello, el instrumento, o para recopilar toda la información, utilizamos las historias de vida como elemento autobiográfico y reflexivo. Esta investigación tiene una primera fase de categorización, la cual está basada en dos dimensiones. Una primera dimensión, donde se analiza la construcción de la identidad personal y profesional a partir de cuatro indicadores, formación y evolución, visión crítica y autocrítica, perfil docente y marco teórico, y una segunda dimensión, de construcción de la identidad artística y creativa, que se analiza también a partir de cuatro indicadores, transversalidad cultural, visualización, recursos comunitarios y documentación específica. Las historias de vida suponen todo un proceso de metacognición sobre nuestros modelos, de manera que decidimos partir nuestra investigación del análisis de estas historias de vida, concretamente de todas esas comparativas que los alumnos han hecho de la educación con las obras de arte. Basamos el segundo proceso de categorización en el concepto D'Artistree de Eisner, que nos presenta una serie de características que las artes evocan y provocan y que pueden sernos útiles para desarrollar la docencia como un arte. Además, a través de la voz de los alumnos, que emergen de estas historias de vida que analizamos, complementamos estos indicadores D'Artistree, provenientes mayoritariamente del mundo del arte, con otros que proceden del mundo pedagógico y que son clave a la hora de analizar los resultados de la investigación. Las dimensiones en que se agrupan los diferentes indicadores son las siguientes. La primera dimensión es la habilidad de componer relaciones cualitativas, seguida de la formulación de objetivos, la relación entre forma y contenido, los límites del lenguaje, relación entre pensamiento y materiales, las motivaciones y, por último, la construcción del conocimiento a través del diálogo. Los resultados de la investigación nos muestran que aprender a través del arte, del arte como experiencia, supone una construcción conjunta del conocimiento. Es decir, gracias a la investigación nos damos cuenta que el arte contemporáneo nos proporciona un gran número de posibilidades para mejorar nuestra docencia, para que ésta pueda devenir un arte, pero no por el mismo, como pensábamos en un inicio de la investigación, sino por todas las dinámicas sociales que genera. Y es que la experiencia artística es, antes que nada, una experiencia de conocimiento que necesita desarrollarse en el curso de la interacción comunicativa. Una de las conclusiones de esta investigación es que, a través de las visitas al Centro de Arte, el hecho de utilizar una metodología dialógica nos ha permitido que este espacio expositivo se presente como un espacio donde surjan diálogos y se construya conocimiento entre todo el grupo. Gracias. 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 Gracias.